Nuestras almas se van purificando por la obediencia a la verdad Nuestra alma habla de nuestro ser, nuestra mente Estamos contaminados por el mundo, por los criterios del mundo En todas las áreas Y cuando un hombre viene por ejemplo y recibe el Señorío de Cristo Y era un hombre promiscuo Empieza a sujetar esa área moral de su vida Al Señorío de Cristo y deja de serlo Otro es una persona violenta, agresiva Pero al someterse bajo el Señorío de Cristo Empieza a adoptar el mandamiento, el carácter de Cristo Y se ve una persona más mesurada, más equilibrada Inclusive pacífica Que no solamente no agrede sino que se deja agredir Y no reacciona Porque está purificando su alma Una persona llena de amargura, de quejas Se somete bajo el Señorío de Cristo Aprende los principios y los mandamientos de Cristo Y por de manera natural empieza a dejar la amargura y la queja Y a practicar, se somete voluntariamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!